Música Llegó otro músico, las cámaras, las cámaras Música ¿Dónde dejaste la cartera? ¿En el vestuario? ¿Y tú tienes al chavo ahí? $3,00 de la mañana Yo dejé mi cartera con $2,500, ¿por qué tienes $500 más que yo? Pero estábamos menos ¿Y tú fuiste a trabajar bien? Sí, fue a trabajar bien Ese día que tú llegaste a las 1 de la mañana y saliste a las 5 Porque si puchaste el reloj, ¿tú no viste el nombre mío en la tarjeta? Ese día yo no estaba ahí. Ese mismo día que yo no estaba ahí, que yo no entré a las nueve y salí. Es el día que el jefe te dijo, tú vas a trabajar y este no va a trabajar. ¿Tú te acuerdas que yo no estaba ahí ese día? Ese es el día que no me pagaron. A ver, eso es que yo salí, tío, un peso menos. Viene el director, la cinteta que viene para ver primero. Si no le gusta una de las camisas o lo que sea, she's going to travel. ¡Ya están haciendo se jodido! ¡Gracias! ¡Gracias!